El lugar de descanso final o el cementerio municipal, como usted quiera llamarle, ya está listo para el primero y dos de noviembre, tiempo donde las personas vienen a enflorar a cada uno de sus seres queridos que ha partido. Así nos lo afirma el señor Nahum Bonilla, quien dice que todos los preparativos se lograron hacer con antesala para que todo saliera bien. Además de esto, los comerciantes también ya están listos para poder colaborar con los arreglos florales. Tenemos coronas, jarros, tenemos palmitas, arreglos de flores y de este tipo de flores, así que como la gente usted sabe que le gusta adornar. ¿Los precios qué tal están? Tenemos cómodos, cómodos más que todo. Tenemos coronas de 60 lempiras, de 80 y de 100 lempiras. Hay arreglos de jarros a 100 lempiras, flores de 35 los ramitos. Y vemos también de todos los colores. Sí, de todos los colores. ¿Lista ya para el primero y dos de noviembre para poder colaborar con las personas que vienen a enflorar? Lista ya, lista. La gente ya se está preparando, ya hay ventas y bueno, están viniendo los dueños de los previos a ver sus difuntos. Se dice que también se ha hecho un aseo general a todo lo que es el cementerio. Sí, no, se ha hecho por eso de la municipalidad y se va a seguir haciendo, yo creo. ¿Qué recomendaciones les damos a aquellas personas que van a venir a enflorar el primero y dos de noviembre? No, pues que vengan aquí, aquí todo bien, por voluntad de Dios. Que traigan sus flores, pero sin agua. Sí, por los zancudos. Es de esta forma como los comerciantes ya están listos para poder ayudarle a usted con todos los arreglos florales que ya están preparados para que usted venga a enflorar sus deudos. Primero y dos de noviembre. En Imágenes de David Maia, reporto para ustedes, Anabely Tejeda. ¡Gracias!